Atrás quedaron los días, los sueños y fantasías Como en un final de cuento, a lo nuestro le llegó el momento ¿Para qué seguir sufriendo, si ya no existe amor? ¿Para qué seguir sufriendo, si todo ya terminó? Espérame, no guardes reto Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice mi sufrir Perdóname, escúchame Espérame, no guardes reto Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice mi sufrir Perdóname, escúchame Perdóname, no guardes reto Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice mi sufrir Perdóname, escúchame Atrás quedaron los días, los sueños y fantasías Como en un final de cuento, a lo nuestro le llegó el momento ¿Para qué seguir sufriendo, si ya no existe amor? ¿Para qué seguir sufriendo, si todo ya terminó? Espérame, espérame Espérame, no guardes reto Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice mi sufrir Perdóname, escúchame Espérame, escúchame Espérame, no guardes reto Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame No quiero que agonice mi sufrir Perdóname, escúchame Espérame, escúchame Espérame, no guardes reto Yo no puedo, yo no puedo, olvidarte Te veo por todas partes en la noche Sueño contigo, yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes en la noche Sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes en la noche Sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes en la noche Sueño contigo Bueno, toda la gente sabrosa son acá La gente de la son acá Este día solo pienso en tu amor Y en la noche ya no puedo ni dormir pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti Este día solo pienso en tu amor Y en la noche ya no puedo ni dormir pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti ¡Gracias! 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 Por haberme amado por haberme invitado tu amor, tu ternura y tus besos ¡Gracias! ¡Gracias! En tus brazos tuviste a quien tú quisiste Yo solo fui un juego, ya ves lo que hace yo conmigo Mientes Mientes Si dices que lo sientes, que no fue tu culpa, que me acostumbrara a tus besos Quiero Que no nos sientas pena si la golotrina llorando en su nido, no trina Esa no era la forma de decir que no te vas y dejarme llorando Solito Solito Que tengas muchas veces yo le grito a mi solo el camino está mojado Decaer Que no te vas y no te vas y no te vas y no te vas y no te vas Solito Que tengas muchas veces yo le grito a mi solo el camino está mojado Decaer Y para los amigos que siguen llegando, para los amigos que están haciendo la regreso, bienvenidos. Si no para Leidy, para nuestra amiga Leidy, muchas bendiciones. Vamos a innovar, vamos a lo perdido, amigos. Si no para Juan, si no para Juan, para Judith, para Romina, para Andy, para Josie, para Leidy. Gracias, por haberme amado, por haberme brindado tu amor, tu ternura y tus besos. Gracias, en tus brazos tuviste a quien tú quisiste, yo solo que un juego, ya ves lo que has hecho conmigo. Mientes, si dices que lo sientes, que no fue tu culpa, que me acostumbrará a tus besos. Quiero, que no nos sientas pena, si la golondrina, llorando en su nido no treina, no. Y se traerá la forma de decir que no me amas y dejarme llorando, solito. Y te encabe, te encabe, yo le grito a mi el cielo, el camino está mojado, te caer. Y te encabe, te encabe, yo le grito a mi el cielo, el camino está mojado, que no me amas y dejarme llorando, solito. Que te encanta, que te alegrito, mi señorita, mi amigo es abogado Venga él ¡Qué ricos sabores! ¡Qué bonito nuestra amiga Nelly! Para Nelly, feliz cumpleaños Mucha bendición, mucha alegría